Son tan descarados los pitices, tan sinvergüenza, que en páginas como esta y de otros compatriotas que hablan del tema migratorios y políticos de República Dominicana vienen a dejar sus mensajes y sus escritos estúpidos. Decir que nada más hablamos de ustedes. Es que ustedes son nuestro principal problema. Es que ya nosotros, el pueblo, no aguanta más. Es que somos un país pobre y no podemos con otro país también más pobre. Nosotros estamos colapsados. Las calles están llenas de ustedes. Todos los mendigos son de ustedes. Son pitices. Grandes, medianos, adultos, mayores, todo en las calles. Son pitices. No es justo. No es justo que el pueblo dominicano tenga que pasar por esto, por la traición de los políticos y los empresarios. No vengan a hablar a estupidez. Vayan.